Bienvenidos una semana más a Canateca. Hace varios meses publiqué un análisis del iVox que hasta ahora es mi preferido, el Carlin Key T-Box Ambient. Pero hace poco me han hecho llegar el modelo Carlin Key T-Box S2 Ambient, que es muy similar, pero más barato. Por si todavía no sabes qué es un iVox, te diré que se trata de un dispositivo que se conecta al puerto USB de tu coche y te permite tener un sistema Android completo sin las limitaciones de Android Auto o de CarPlay. En el vídeo de hoy vamos a analizar este iVox teniendo como referencia el que lleva actualmente, que es de la misma marca. Bien, estas son las dos cajas, es la caja del iVox que tenía hasta ahora y la del nuevo T-Box S2 Ambient, que como podéis ver está mucho más moderna y parece de más calidad. En cuanto al contenido es prácticamente el mismo, dos cables USB, uno de ellos con dos USB-C por ambos lados y uno con USB-C y USB-A por el otro lado, dependiendo de vuestro coche, os irá a lo mejor uno u otro. Lo que es el dispositivo en sí, este, que es el nuevo S2, yo lo encuentro más atractivo, continúa teniendo lo mismo, una conexión para alimentación, conexión USB-C, una ranura para una tarjeta SIM y otra ranura para una tarjeta de memoria. Yo, como podéis ver aquí, ya le he puesto una tarjeta SIM, yo recomiendo que paguéis un poquito cada mes y vale la pena, es mucho más cómodo tener una tarjeta SIM de datos para poder acceder a Internet que no tener que compartir Internet con vuestro teléfono móvil cada vez que lo queráis usar. Ambos, por eso se llaman Ambient los dos modelos, y es que como podéis ver aquí, tienen unas luces de ambiente, que a mí en este caso me gusta más la del modelo S2, es como más difuminada. La del modelo anterior quizá puede molestar un poquito, como podéis ver aquí, es muy brillante. Y luego este dispositivo nuevo tiene una cosa que no había visto hasta ahora en ningún otro iVox, y es este botón de aquí. Este botón de aquí, luego lo veremos, sirve para cambiar el tipo de conexión. Hasta ahora todos los iVox con los que he trabajado, siempre lo comento, que tienen como requisito que el coche disponga de CarPlay por cable, porque el iVox utiliza este tipo de conexión. También se puede hacer a través de Android Auto, aunque requiere unos pequeños ajustes, grabar un fichero, es un poco más complicado. Ese es el primer iVox que veo, en el cual podemos cambiar el tipo de conexión por defecto de CarPlay, a una de Android Auto, simplemente pulsando este botón, luego lo veremos. Bien, conectamos el dispositivo, Powered by Android, sistema Full Android, Android completo. La primera vez cuando se conecta, lo que hace es calibrar la pantalla y se reinicia. Yo ya lo he hecho, pero ya tenemos directamente la pantalla. La pantalla principal se compone por una parte que es un navegador, o el Maps en este caso, una zona donde podemos ver el reproductor de audio, que está funcionando en ese momento, y luego cuatro accesos rápidos para las aplicaciones que más utilizamos. Podemos cambiarlas muy fácilmente, simplemente pulsando aquí, borramos, clicamos y seleccionamos cualquiera de las aplicaciones que tenemos instaladas. Si pulsamos aquí, vamos a ver las aplicaciones que vienen de serie. Las llamadas Bluetooth, Google Maps, mensajes SMS, llamada por teléfono, en este caso, si tenemos un SIM, podemos hacer llamadas por teléfono, directamente a través del SIM, no a través de nuestro teléfono móvil, para volver al sistema del coche. El APK Installer, para instalar cualquier APK que queramos fuera de Google Play. Reproducción de música por Bluetooth, a través de nuestro teléfono. Los ajustes, AutoKit, que luego ahora lo veremos, para podernos conectar tanto por CarPlay como Android Auto inalámbrico. La gracia de este dispositivo es que podemos instalar a través de la Play Store cualquier aplicación que esté disponible. Estamos pagando un extra por esta funcionalidad que es la más interesante. Si queremos solamente conectarnos de manera inalámbrica a CarPlay o Android Auto, lo podemos hacer aquí, pero existen dispositivos más económicos para hacerlo. Un navegador, Chrome. También tenemos YouTube Music, Contactos, un reproductor de multimedia ULC, YouTube, Spotify. Esta opción de aquí también es muy interesante para obtener las actualizaciones del firmware de manera inalámbrica a través de Internet. Google, esta de aquí no sé qué significa. Estas de aquí son para ver los satélites cercanos. Netflix, también muy interesante. Y luego un navegador de archivos dentro de la tarjeta de memoria o del propio dispositivo. Vamos a ver el vídeo. El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde Mi estrategia es que no me maten, llegar hasta el final Bueno, la verdad es que se ve perfecto. Y como os comentaba, en Play Store puedes descargar cualquier aplicación, hasta juegos incluso. Si os interesa, también los dejaré en la descripción del vídeo un enlace a un vídeo donde muestro cómo conectar un mando de una PlayStation a un dispositivo como estos. ¿Qué aplicaciones uso yo habitualmente en el iVox? Pues aquí tenemos unas cuantas Waze, pero bueno, esto lo tenemos en cualquier navegador, esto no es diferencial. Pero aplicaciones que solo pueden funcionar en un iVox son, por ejemplo, Telegram, en el sentido de ver como si fuera un teléfono móvil. Apple Music, que también está disponible, aunque sea un sistema full Android, también está disponible para Android. Gmail, que también va muy bien tener el correo cuando estemos parados o esperando en un semáforo poder comprobar el correo. Y luego también tenemos esta aplicación de aquí, en este caso uso Vidure, que es la aplicación que uso para conectarme a la Dashcam que llevo aquí arriba instalada y poder ver los archivos que se han grabado. Este botón flotante que vemos aquí es muy cómodo, lo podemos mover donde queramos para poder hacer ciertas acciones, como por ejemplo, para volver a la pantalla principal, para volver para atrás, para cerrar aplicaciones. O para dividir la pantalla. Y tener dos aplicaciones abiertas a la vez. Y con este botón de aquí podemos hacer más grande o más pequeño cualquiera de las dos aplicaciones. Y como creo que he comentado al principio, este modelo es más barato, este cuesta unos 139 dólares, frente a los 169 que cuesta el que llevo yo actualmente. Pero a costa de dos cosas, una que el rendimiento, como podemos ver aquí en esta pantalla, es un poquito inferior y que además que este modelo solo está disponible con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. El que llevo yo actualmente está disponible también con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Pero os puedo asegurar que esos 64 GB son suficientes y si en algún momento necesitáis más almacenamiento, podéis usar una tarjeta de memoria. Ambos dispositivos funcionan con Android 13 y como comentaba, la única diferencia es que el procesador, en el caso del que yo llevo actualmente, es de 4 núcleos a 1,9 y 4 a 2,40. Y en el S2, como podemos ver, los procesadores son un poquito más lentos, 1,8 y 2,02, pero la diferencia es muy pequeña, la verdad es que no se aprecia en el funcionamiento. A no ser que, bueno, que os dé por descargar algún juego que requiera mucha potencia y a lo mejor ahí sí que notáis alguna diferencia. Pero bueno, si queréis un dispositivo un poco más barato, pues es una buena opción. Y después también una aplicación que me encanta es esta de aquí, Car Launcher, o Car Launcher Pro, yo tengo la Pro, que vale unos 5 euros y la verdad es que vale la pena, porque permite unos niveles de configuración que es otra liga, como podéis ver aquí. Podéis personalizar cualquier elemento de la pantalla, también es muy recomendable. Os dejo también otro enlace en la descripción por si queréis ver más detalles de cómo funciona Car Launcher. Ahora vamos a probar de configurar el Car Play inalámbrico, pulsamos aquí en Auto Kit y nos dirá que tenemos que buscar Bluetooth T-Box S. Nos aseguramos primero que en el teléfono que queremos conectar tenemos activado tanto Bluetooth como Wi-Fi. Ahora vamos a los ajustes, Bluetooth, buscamos T-Box. Aquí tenemos T-Box S. Enlazamos, permitir, y aquí lo tenemos, súper rápido. Este mensaje que veis es una automatización que tengo, si os interesa me lo podéis preguntar en los comentarios y os explico cómo se hace. Y ya para acabar vamos a probar lo de cambiar la conexión. Ahora vamos a pulsar este botón que os he enseñado antes. La conexión que tenemos ahora es a través de Car Play, pero si mantenemos pulsado este botón, nos pregunta si queremos cambiar Android Auto, al modo de conexión de Android Auto. Y ahora se reinicia. Yo no he notado ninguna diferencia entre uno y otro, pero hay casos en que a lo mejor la configuración de Car Play o de Android Auto en un vehículo o un modelo específico, pues no va muy bien, a veces se corta, entonces es una opción que podemos probar, de cambiar el tipo de conexión para ver si los problemas se solucionan. Yo soy de gente que con la versión de Car Play les daba muchos problemas, se reiniciaba el sistema, en cambio con la conexión de Android Auto, pues la verdad es que ha ido mejor. Ahora empieza de nuevo el proceso de recalibración de la pantalla. Y aquí lo tenemos, funcionando con conexión tipo Android Auto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os dejo el enlace al producto en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.